Música Merli Mota es una joven o cañera quien creció en el barrio Cristo Rey. Desde pequeña tuvo empatía y cercanía con la comunicación social, logrando ser parte de varias empresas o canales de televisión. Tras años de experiencia, hoy en día la vida la premia haciendo parte del canal Caracol, una oportunidad que cataloga como un sueño hecho realidad. Es mi sueño, estoy haciendo un sueño realidad, ahora estoy en el día, son horarios variables, trabajo de viernes a martes, descanso miércoles y jueves, pero pues estoy abierta a que cualquier momento pase algo, me llamen y me tenga que mover. Merli indica que durante este nuevo proceso profesional que se encuentra viviendo desde uno de los canales de televisión más importantes a nivel nacional, será toda una esponja, absorberá todo para continuar construyendo este sueño que ahora vive con felicidad y gratitud hacia Dios. Sueñen despiertos siempre, siempre pongan sus sueños en las manos de Dios, trabajen por ellos pero sueñen despiertos, visualicen lo que quieren, visualicen a donde quieran llegar y trabajen por ello. Y lo más importante, no se enfoquen tanto en la mente sino en el camino. Tras años de amor, dedicación, responsabilidad y pasión, Merli Mota ha logrado ser una periodista más de Caracol Televisión. Es por ello que le hace un llamado a todos sus colegas para que no paren de soñar y de creer que con perseverancia y fe en Dios todo es posible. Azucap TV San Jorge se siente feliz y orgulloso de haber hecho parte del proceso de formación de Merli Mota, periodista del Canal Caracol.